¿Quieres jubilarte con más dinero? Hablemos del Roth IRA, cómo funciona y si es la mejor opción para ti cuando se trata de ahorrar para la jubilación. Quédate conmigo porque te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre este plan de ahorro increíblemente popular. Empecemos. Carlos Ramírez, con lo más relevante de la industria tributaria. Aprende de impuestos e impulsa tu carrera. Primero, ¿qué exactamente es un Roth IRA? Para ponerlo de forma sencilla, el Roth IRA es un tipo de cuenta de jubilación individual que te permite contribuir con dinero después de haber pagado tus impuestos. La clave está en lo que sucede cuando llegas a la jubilación. Las aportaciones que hiciste y las ganancias que generaste dentro del Roth IRA crecen de manera libre de impuestos. Y cuando finalmente empieces a retirar ese dinero, no tendrás que pagar ni un solo centavo de impuestos sobre las ganancias. Fantástico, ¿no? Esto es una gran ventaja que lo diferencia del IRA tradicional, donde las contribuciones son deducibles de impuestos cuando haces el aporte, pero luego tienes que pagar impuestos sobre los retiros. Con el Roth IRA ya pagaste los impuestos de antemano, así que todo lo que retires durante la jubilación es libre de impuestos. Una de las mejores características del Roth IRA es que no hay distribuciones mínimas requeridas, o los RMDs, como las que existen en el IRA tradicional. Esto significa que, a diferencia del IRA tradicional, donde estás obligado a empezar a retirar los fondos a los 73 años, con un Roth IRA puedes dejar tu dinero dentro de la cuenta durante el tiempo que quieras. Si no necesitas ese dinero cuando llegues a los 73 años o más, puedes seguir dejando que crezca sin preocuparte por retirar fondos obligatoriamente. Esto te da mucha flexibilidad en tu planificación financiera, especialmente si no necesitas tocar estos ahorros en el corto plazo. Ahora, hablemos de los límites de la aportación del Roth IRA. Para el 2024, el límite de aportación anual es de $7,000 dólares, si tienes menos de 50 años. Pero si ya has alcanzado los 50 o más, puedes hacer una aportación adicional de $1,000 dólares, lo que lleva el límite total a $8,000. Este catch-up o contribución de recuperación está diseñado para que las personas que están más cerca de la jubilación puedan ahorrar un poco más cada año. Estos límites son bastante razonables y pueden ayudarte a acumular una cantidad significativa de dinero con el tiempo, especialmente si comienzas a ahorrar en una edad temprana. Pero no todo es tan simple. Cuando se trata de un Roth IRA, una cosa que debes tener en cuenta son los límites de ingresos. El Roth IRA está diseñado para personas con ingresos dentro de ciertos rangos y si tus ingresos son demasiado altos, es posible que no puedas hacer contribuciones directas al Roth IRA. Para 2024, si eres soltero, puedes hacer una contribución completa si tu ingreso bruto ajustado modificado, el AGI, es menor a $138,000 dólares. Si tu AGI está en $138,000 a $153,000, puedes hacer una aportación reducida. Pero si superas los $153,000 dólares, no podrás hacer contribuciones directas a tu Roth IRA. Para las personas casadas que presentan una declaración conjunta, los límites son un poco más altos. Puedes hacer una contribución completa si tu AGI combinado es menor de $218,000. Si tus ingresos combinados están entre $218,000 y $228,000 dólares, tus aportaciones serán reducidas. Y si tus ingresos combinados superan los $228,000 dólares, no podrás contribuir directamente. Esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando planificas tu ahorro para la jubilación. Porque si tus ingresos crecen con el tiempo, podrías tener la oportunidad de contribuir directamente a tu Roth IRA. Otro aspecto fundamental que no debes olvidar son las fechas límites para hacer tus aportaciones. Tienes hasta el 15 de abril del año siguiente para hacer estas aportaciones correspondientes al año fiscal anterior. Por ejemplo, para las aportaciones del año fiscal 2024, tendrás hasta el 15 de abril de 2025 para poder hacerlas. Esta es la fecha importante porque te da un poco más de tiempo extra para utilizar tus aportaciones si no las hiciste antes de que terminara el año. Asegúrate de marcarla en tu calendario para no perder la oportunidad de contribuir. Una de las preguntas más comunes que recibo es, ¿el Roth IRA es adecuado para los empleados por cuenta propia? La respuesta es un rotundo sí. Si eres trabajador autónomo, contratista independiente o tienes tu propio negocio, puedes abrir y contribuir a un Roth IRA, siempre que cumplas con los límites de ingreso que hablamos anteriormente. De hecho, el Roth IRA es una excelente opción si prefieres tener flexibilidad de hacer retiros libres de impuestos en la jubilación. Si bien existen otros planes para personas que trabajan por cuenta propia, como el Solo Foro 1K o el CEP IRA, el Roth IRA sigue siendo una de las opciones más simples y fáciles de manejar y ofrece beneficios fiscales muy atractivos a largo plazo. Recuerda también que con un Roth IRA puedes retirar tus aportaciones en cualquier momento sin penalidad ni impuestos. Esto se debe a que ya pagaste los impuestos sobre el dinero cuando lo recibiste. Sin embargo, las ganancias que generes en un Roth IRA sí están sujetas a ciertas reglas. Si retiras esas ganancias antes de los 59 años y medio o si no estás teniendo en cuenta por lo menos 5 años podrías enfrentar penalidades para pagar impuestos sobre las ganancias. Así que aunque puedas acceder a tus aportaciones en cualquier momento, es mejor dejar crecer tus inversiones hasta que estés listo para la jubilación. En resumen, el Roth IRA es una herramienta increíble, valiosa y si estás buscando un plan de jubilación que te permita disfrutar de retiros libres de impuestos en el futuro, aunque tienes límites de ingresos, de aportaciones ofrece una gran flexibilidad impresionante al no requerir los RMDs y al permitir el acceso a tus contribuciones en cualquier momento. Es una opción que puedes considerar si trabajas por cuenta propia o si simplemente quieres un plan de ahorro que te dé la tranquilidad de no tenerte que preocupar por los impuestos cuando retires tu dinero. Espero que este video te haya dado una idea clara de cómo funciona el Roth IRA y si esa opción es adecuada para ti. No olvides comentar y suscribirte al canal para recibir más contenido. Nos vemos en el próximo video que va a estar súper interesante.